Hoy en día es más común que convivan en un mismo hogar padres, hijos y nietos. Así es mi familia. Como se podrán imaginar, conciliar tantos intereses, opiniones y gustos distintos no siempre resulta fácil. Pero hemos aprendido que todos nos enriquecemos si prevalece entre nosotros el respeto, el apoyo y la comprensión, sin importar la edad. En el cambio poblacional todos participamos. Consejo Nacional de Población